BIN obtiene buenos resultados con el póker online en los países recientemente regulados. Una de las noticias más comunes que podemos leer en los últimos días es sin duda la regulación del juego online que se viene aprobando en varios países, así como la firme intención de aprobarla en otros. Uno de los principales ganadores con este avance es la empresa de BIN ya que consta con más de 20 millones de usuarios activos que entran a diario a los sitios para jugar ya sea en la modalidad de póker. Apuestas deportivas o juegos de habilidad, y es que la empresa es muy completa en cuanto a juegos online nos referimos, y si a esto le sumamos que desde el sitio podemos disfrutar de algunos videos de la Liga BBB a través de Streaming. BIN ha puesto al descubierto su balance económico del año 2010, y queda demostrado que fue un excelente año, dejando más que claro un nivel sin precedentes en las apuestas deportivas ya que es de los recursos más usados por millones de personas de diferentes países del mundo, ya que no se limitan a usuarios españoles, sin duda gran parte de las ganancias de esta empresa se deben a la regulación del juego. En una parte muy amplia de los países en los que el juego online ya es legal, al ser una actividad legal las personas pierden el miedo y son cada vez más las que acuden a este tipo de sitios para entretenerse mientras intentan ganar algo de dinero. Sin embargo no todo son buenas noticias para BIN ya que a pesar de ser los líderes en apuestas deportivas, no lo son en todo, ya que en el póker se presentó una baja considerable, esto claro está, se debe a la gran competencia que hay en la actualidad con empresas de alto nivel como PokerStars o Full Tilt Poker. Sin duda la popularidad de BIN seguirá creciendo a medida que el juego online siga siendo aprobado en otros países. Así que solo es cuestión de tiempo para que BIN pueda ver nuevos incrementos en sus ganancias. Más noticias de Poker en